Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y va su santa grey Y va su santa grey Y va su santa grey Oh 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 Al mundo paz El salvador en tierra reina Ya es feliz El pecador Jesús perdonarán Jesús perdonarán Jesús, Jesús perdonarán A la voz Que a la voz Señor 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 Gracias por ver el video